Son las nueve y tú pintándote los labios Tú mirándote al espejo y la casa huele a ti Si me dicen esto hace un par de años Yo diría que están locos pero mira estás aquí Con tu genio genio calma beso Con tu aroma fresco mañanero Y se despierta nuestro mundo en un café Por mil razones eres tú la de mis canciones La que salva mis errores La que a todas mis locuras dice sí Por mil razones yo te juro que te quiero En lo bueno y en lo malo sabes que yo estoy pa' ti Te elijo a ti Ay, 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 yo te elijo a ti Si supieras cuánto tiempo te he esperado Te he soñado por las calles dando vueltas por ahí Cuántas veces te he pensado en otro brazo Tropezando en otro labio Medio muerto y hecho mierda Llega a ti Con tu genio que yo calma beso Con tu aroma fresco mañanero Y se despierta nuestro mundo en un café Mira Por mil razones eres tú la de mis canciones La que salva mis errores La que a todas mis locuras dice sí Por mil razones yo te juro que te quiero En lo bueno y en lo malo sabes que yo estoy pa' ti Te elijo a ti La que convierte cada día en primavera Y cada noche me envenena con sus ganas de vivir Te elijo a ti Por mil razones eres tú la de mis canciones La que salva mis errores La que a todas mis locuras dice sí Por mil razones yo te juro que te quiero En lo bueno y en lo malo sabes que yo estoy pa' ti Y te elijo a ti La que convierte cada día en primavera Y cada noche me envenena con sus ganas de vivir Te quiero a ti Te elijo a ti mi amor Te elijo a ti